La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Comenzamos con este webinario. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Guzmán. Vamos a comenzar con este webinar de finalización de distribución de licencia de Biosecurity con la nueva administración de ZK BioCV Security. ¿Me harían el favor, por favor, de confirmarme si se escucha ahí bien el audio? Si están viendo la pantalla, por favor. Muchas gracias. Ayer nos confirmaron. Bueno, vamos a dar comienzo. Antes presentamos a mi compañero amigo Juan Carlos Costrita, quien es parte de ZK. Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Buenos días a todo el auditorio. Gracias, Juan. Pues, sin más, Juan, comenzamos. Adelante. Muchas gracias, Alex. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar precisamente sobre este tema de ZK BioSecurity y su fin de distribución. Y al mismo tiempo, bueno, pues, vamos a estar platicando sobre lo que es la parte del licenciamiento, cómo se va a manejar para lo que es la parte del nuevo software, la nueva plataforma, el ZK BioCV Security. Como tal, como tal, bueno, pues, estos son nuestros temas. Este es nuestro temario que vamos a manejar el día de hoy. Es prácticamente hacer una pequeña noción de lo que fue BioSecurity y de ahí vamos a continuar con lo que es un proceso de actualización. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita como tal para ya como tal hacer este cambio, esta actualización, esa migración de software? Vamos a ver ahí, obviamente, cuáles son los requisitos que se necesitan. Y vamos al mismo tiempo también a hacer una parte demostrativa de cómo procesa la información del sistema. Y, obviamente, pues, cuál es el proceso. Lejos de manejarlo teóricamente, bueno, cuál es lo que necesito como tal para poder hacer esta modificación. Por último, bueno, pues, les mencionábamos, vamos a platicar precisamente del licenciamiento que tiene esta nueva plataforma. Cuál es y qué es lo que se requiere o qué es lo que se necesita para generar esta parte de su licenciamiento. Y, por último, bueno, pues, vamos a tocar unos temas que tienen que ver precisamente con lo que es las preguntas frecuentes o los temas muy puntuales que nos han estado haciendo llegar precisamente por esta parte de esta migración, esta actualización entre las dos plataformas. Juan. Bien, vamos entonces, Juan de Alex. Me hace una oportunidad. Disculpen, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Déjame nomás que me confirme, porque me dice aquí un cliente que está teniendo algún detalle con la pantalla que no se ve. Claro. Sí, sí. Ok, aquí me confirman que sí. Ok. Listo, Juan. Sí. Seguimos, perdón. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar precisamente con este tema. Les decía, prácticamente, pues, vamos a tocar ciertos puntos principales en este seminario. Y, bueno, en esta ocasión, bueno, este es el primer tema, ¿no? ¿Qué pasa con ese fin de distribución de biosecurity? Bueno, pues, para empezar, esta notificación, este proceso de finalización del software, bueno, pues, venimos ya desde el mes de agosto del año pasado. Venimos haciendo, pues, ya pláticas, venimos comentando precisamente cuál es, como tal, pues, ese cambio que va a sufrir precisamente, o sufrir precisamente esta plataforma. El martes pasado teníamos una plática donde precisamente, pues, veíamos ya la madurez que tiene esta plataforma y que precisamente, pues, ya es un momento en el que necesitamos, pues, darle ese giro a la plataforma y poderlo, como tal, pues, de alguna manera renovar y darle, como tal, esa parte a la continuidad con otro tipo de plataformas. Bueno, pues, prácticamente, se dio, como tal, haciendo ciertos cambios. Esto fue, como tal, lo que hicimos en el proceso de distribución. Prácticamente agosto fue el inicio de la notificación a nivel general. Y, obviamente, pues, también se pasó la notificación a todas las áreas, a todos los canales de distribución, pero se comentaba en su momento que se iba a retirar, como tal, pues, esta parte del paquete de instalación del software. En realidad, pues, es un paquete que actualmente, si ustedes checan, pues, todavía lo pueden encontrar disponible, pero ya con ciertas limitantes. Entonces, bueno, pues, prácticamente, ya a finales del año 2022, bueno, pues, se le dio, como tal, el límite a su generación de licencias, a su generación de, 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 para poder descargar, como tal, la plataforma. Pero se seguirá, como tal, realizando ciertas, cierto licenciamiento. ¿Cuál es, como tal, los limitantes que va a tener? Bueno, pues, es algo que vamos a platicar más adelante. La continuidad en el licenciamiento, bueno, pues, prácticamente, como les decía, incluso el webinar pasado, del día martes, bueno, pues, sí estuvimos platicando cuál es, como tal, ese, ese requisito que se necesita. Siempre se van a generar licencias, siempre y cuando, bueno, pues, sean unas licencias de crecimiento o de integración. Es decir, prácticamente, necesitamos que ya nuestro cliente ya cuente ya con el biosecurity, ya cuente con un licenciamiento previo, lo que nosotros llamamos una licencia base. Y posterior a esto, bueno, pues, prácticamente, nosotros ya podemos hacer cualquier, en este caso, pues, cualquier adaptación que se le necesite. Si es un crecimiento de licencia, si es un, hay que agregarle puertas, hay que agregarle un nuevo módulo. Bueno, pues, en este caso, sí es como se puede generar esta parte directamente. Por otro lado, bueno, tenemos la parte de las personalizaciones. Sabemos que muchas veces, pues, nuestro cliente necesita, como tal, pues, esa adaptación hacia el software. Un traje a la medida, pues, necesitamos, como tal, hacer ese tipo de personalizaciones. Bueno, pues, en este caso, se sigue generando, la parte de soporte se va a seguir manteniendo para cualquiera de las versiones del software. Sean versiones estándar o versiones personalizadas, seguirá manteniendo, obviamente, esta parte de lo que es el soporte. Y, obviamente, no tendremos detalles por lo que es la parte de lo que es continuidad en cuanto al licenciamiento u operación del sistema. Siempre se va a mantener esta parte sin ningún detalle. Por otro lado, bueno, pues, tenemos lo que es un proceso de actualización. Ya en el webinar anterior platicábamos precisamente que hay ciertos requisitos, obviamente, para poder realizarlo. Incluso, no solamente hablar de si es con costo o no tiene costo. Ahí hay un proceso que es totalmente transparente para lo que es este cambio entre las plataformas. Y, obviamente, pues, necesita, como tal, pues, obviamente, cierta información o ciertas versiones de software. El más transparente, bueno, pues, prácticamente, yo cuento con la última versión del software de Biosecurity, que en este caso es la versión 4.13. Y, posterior a esto, lo único que hago es un proceso de sobrescritura. No necesito desinstalar, no necesito realizar un respaldo de la base de datos del Biosecurity para poder instalar el BioCV. En realidad, es un proceso transparente. Así, donde está instalado el Biosecurity, simplemente ejecuto el instalador de la nueva plataforma y, automáticamente, bueno, pues, realizo este proceso de cambio entre las plataformas. Tanto migro lo que es la información del usuario como migro lo que es ya la plataforma. Es un proceso transparente, como tal, como les decía, siempre y cuando estemos trabajando en las últimas versiones del Biosecurity, que en este caso son versiones B5000, 4.1.1 o la 4.13, que prácticamente, pues, son las versiones que son las últimas prácticamente para que el proceso sea totalmente transparente. Ahorita, como les mencionaba, vamos a hacer una migración, precisamente, de datos para que veamos, como tal, pues, el proceso directamente. Permítame un tanto. Bien, aquí hay un proceso que también es un poquito manual y que desde aquí es donde vamos a partir con la demostración. Es un proceso donde ya no es como tal algo tan transparente, es algo donde necesitamos estar brincando entre versiones, precisamente para poder alcanzar, pues, obviamente, ya ese proceso transparente que estamos platicando. Es cuando ya tengo versiones anteriores, anteriores a la 4.11 y necesito, como tal, hacer esa migración. De este tema, estamos hablando que vamos a poder migrar desde la versión 32.00 del Biosecurity hasta lo que son las versiones nuevas de las B5000 y, posterior a esto, brincar a lo que es el Biosecurity. Aparte de esto, bueno, pues, hay unos procesos que prácticamente sí se necesita como tal realizar algún pago, en este caso, precisamente porque ya son versiones muy anteriores. Recordemos que Biosecurity, bueno, pues, siempre ha tenido constantes modificaciones. Estuvo en su momento aproximadamente entre 12 y 15 versiones que fueron saliendo del sistema y esto, pues, ha implicado cambios precisamente entre las plataformas. Ha estado generando, pues, obviamente, modificaciones en lo que es la parte de las tablas, la parte de la base de datos, principalmente, donde te pregunta qué tipo o va a almacenar qué tipo de datos, la longitud del dato, cómo lo relaciona con otras tablas, cómo genera el proceso internamente. Bueno, pues, prácticamente es donde esto nos afecta principalmente para poder migrar directamente hacia lo que son las nuevas plataformas. Entonces, es un proceso donde se tiene que realizar una adaptación para poder, como tal, generar, cargar toda la información del cliente directamente hacia, en este caso, hacia la nueva plataforma. Es por ello que, precisamente, en este caso, bueno, pues, sí ya se necesita ya la intervención prácticamente de la parte de desarrollo para que se pueda hacer como tal esa migración de la base de datos entre una u otra de las plataformas. Estamos hablando que sean versiones anteriores a las 32, a la 32.00, que en este caso implicarían tres versiones anteriores, que es la 31.50, la 31.00 y lo que es la versión 30.50 del BioSecurity. Prácticamente, en ese orden hacia atrás, estamos hablando de que son versiones que ya generarían como tal un costo, poderlas actualizar, incluso el hecho de hacer la adaptación, precisamente, de la licencia que maneja como tal el cliente, que prácticamente, pues, también es parte de lo que se tiene que adaptar para que sea compatible con la nueva plataforma. Hasta aquí, Alex, no sé si tengan, o sea, esté generando alguna duda, algún comentario en el chat. Sí, Juan, aquí tenemos dos preguntas. Me preguntan el tiempo que se tardaría en hacer la migración. Ok, eso va a depender mucho de la capacidad de la base de datos de tu cliente. Te voy a dar un ejemplo. Hace, qué será, dos semanas aproximadamente, realizamos una migración de una base de datos que pesaba aproximadamente entre 5 y 6 gigas aproximadamente. Estamos hablando de muchísimos eventos. Estamos hablando de mucha información que tenía grabada. Y el proceso migrarlo nos costó, bueno, nos fue un tiempo aproximadamente entre 30 minutos a 40 minutos, que fue lo que se hizo la migración. Esto porque no es tanto el proceso. El proceso corre muy rápido. Ahorita incluso lo vamos a ver. Obviamente, el software que tenemos está vacío. Pero el chiste es mostrarte el cambio, la forma de procesar. Pero, en realidad, el proceso, por muy tardado, duró, en esa ocasión, duró 20, 25 minutos, salvo, obviamente, pues, como tal, te menciono, una vez que se genera la migración, necesitas darle un tiempo entre lo que es la restauración de la base de datos y los servicios del software. Entonces, esto complementó un tiempo aproximado de 30 y 40 minutos. Ok. Juan, esto para dejarlo más claro para nuestros clientes. El costo de la migración es dependiendo de la versión y también el costo dependiendo de la versión de la licencia, ¿verdad? Son dos costos diferentes. Sí, es correcto. En este caso, como bien comentas, depende mucho de la versión. Estamos hablando ya de versiones. Por darte un ejemplo, la 30 a 50 que vemos ahí en pantalla es una versión de software que estamos hablando de 2018 o 2017 aproximadamente. Entonces, ya son varios años atrás y es por ello que tiene como tal un costo representativo. Nos hace una otra pregunta, Juan. ¿Las características del servidor siguen siendo los mismos que requería Biosecurity o cambia? Sí, cuando estás en las últimas versiones. Es decir, si yo ya he estado utilizando versiones B5000 del software, bueno, ya incluso veíamos que esas versiones del software ya te decían, sí o sí debes de cumplir con los 8 GB de RAM. Por darte un ejemplo. Así es. Y de hecho, no corría en versiones anteriores. Hay clientes que lo han realizado y que posterior a esto nos han dicho, ¿sabes qué? Ya no está corriendo mi sistema. El problema es que se confiaron a que el sistema te da opción al momento de instalarlo de decirle omitir. Lo obligo prácticamente a que se instale con requisitos por debajo de los que solicita. Y posterior a esto, bueno, pues sí, la plataforma mientras está limpia va a ejecutarse. El problema es cuando se empieza a almacenar información, la carga de información y representación gráfica, pues es donde ya te genera mayor consumo de recursos. Entonces, sí va a ser los mismos requisitos siempre y cuando te encuentres en la misma, como tal, en la misma, en las últimas versiones del software, que es 8 GB RAM, ya dependerá la cantidad de espacio que tengas disponible para lo que es el almacenaje de datos. El procesador, siempre se ha recomendado que sea ya un procesador actual, precisamente para evitar, pues obviamente, que los servicios se detengan o alguna situación. Pero sí es totalmente compatible, como te digo, siempre y cuando estés con las últimas versiones del software. ¿Por qué lo menciono? Si tú tienes una versión de software 30-50, por ejemplo, es una versión que no te generaba o no era necesario, como tal, los 8 GB en RAM. Era con 4, era más que suficiente y podías ejecutar. Pero si migras a USB, sí o sí debes de cumplir con esa cantidad. Sí, les comento esto porque nos está pasando muy seguido ahora que estamos haciendo las migraciones, que tienen versiones antiguas de biosecurity. Y esto hace que USB Security no corra. Este servicio no funciona, no levanta página. Y esto es por el tema, como tal, de las características del servidor. Si ustedes tienen alguna duda de las características del servidor, pueden entrar a nuestra página. Pueden buscar ZK, USB Security. Y en la parte de descargas viene una ficha técnica para que les salga más claro lo que viene siendo la información que necesitan. O bien, pueden mandar un correo a zk.mx y les hacemos llegar esta información. Eso es ahorita todas las preguntas, Juan. Podemos continuar. Ok. Muchas gracias. Bien, bueno, les decía prácticamente, bueno, este es uno de los procesos que tiene un costo como tal. Obviamente hay versiones previas todavía a las que estábamos platicando. Por ejemplo, previas a la 3050, que es todavía un proceso que es totalmente compatible. Es decir, mientras te encuentres dentro de esas versiones, prácticamente y sin detalles vas a poder migrar directamente a lo que es la nueva plataforma. Pero hay versiones y que, como bien comentas, Alex, hay versiones que han estado saliendo muy ahorita, muy en estos últimos días, donde el cliente pues está viendo las oportunidades que te está vendiendo la nueva plataforma. La parte de las notificaciones que está manejando, que utilizar WhatsApp, que utilizar, bueno, pues todas las opciones nuevas que tiene la plataforma, bueno, pues está como tal haciendo, creando esa necesidad del cliente de poder utilizarla. Y obviamente, pues está cayendo en este tema de poder actualizar. Y obviamente, pues son versiones ya previas a la que estamos viendo en pantalla, donde ya incluso la información pues ya no se maneja igual. La información ya no cae o se procesa de la misma manera que se manejaba en su versión que están utilizando actualmente. Y es aquí donde sí necesitamos sí o sí como tal el desarrollo, es donde sí ya es parte donde el sistema requiere estar como tal generando la información de manera independiente para que caiga como tal en cada una de las tablas de las nuevas plataformas. Entonces, aquí, si tu cliente tiene, por ejemplo, una versión 30.30, una versión 30.10, 30.11 o la primera que existió del BioSecurity, que fue la 310, bueno, pues aquí sí o sí necesitaríamos ya realizar como tal una adaptación. Es muy recomendable, esto sí es importante comentarlo también, es muy recomendable que en este caso, como les decía, ya son versiones muy anteriores, muy, por decirlo, muy previas o allá. Y que en este caso, no es 100% compatible la base de datos entre estas plataformas. ¿Por qué? Por lo que les estaba mencionando. Es muy distinta a la estructura que maneja cada una de ellas ya en la actualidad. Y esto pues obviamente puede caer en que no se pueda rescatar al 100% ese cambio de información. Esto por lo que les decía, tipos de datos que maneja, las longitudes que maneja, el tipo de información, como la relación entre otras tablas. Y bueno, esto puede generar que posiblemente solamente se ha importado o se ha migrado, vaya, lo que son las configuraciones, los datos del usuario. Pero ya lo que tiene que ver con eventos, lo que tiene que ver con todo ese tipo de estadísticas, bueno, pues en este caso sí a lo mejor es muy posible que no se pueda rescatar al 100%. Ya nos sucedió en una ocasión un cliente que tenía una versión de 2016 y quererlo migrar a BioCV Security, bueno, pues sí nos generó que al menos los eventos no se pudieran rescatar al 100%. Entonces sí es muy recomendable que esto se haga mención al cliente y que incluso, pues si no es una configuración muy, pues en este caso muy complicada, pues prácticamente podamos simplemente exportarlo en un Excel sin realizar tanto movimiento. Los datos principales, lo que son los usuarios, las biometrías y en eso, pues ya nada más poder importar hacia la nueva plataforma. Con eso, bueno, pues evitaríamos este tipo de detalles que les estoy mencionando, donde prácticamente, pues la plataforma no es 100% compatible entre una y otra, ya cuando son versiones muy, muy anteriores. Hay otro proceso que tiene que ver con esta parte de lo del costo y es precisamente la parte de las versiones que están personalizadas. ¿Por qué lo mencionamos? Porque también recordemos que una de ellas es una de las versiones, pues es una versión estándar, prácticamente, pues es la que se está comercializando a nivel global. Pero cuando ya le realizamos como tal su traje a la medida, bueno, pues en este caso esa adaptación no se va a poder migrar directamente a la nueva plataforma. La nueva plataforma no tiene esos cambios, no tiene esos procesos y obviamente hacer esa migración directamente, aunque estés en la última versión del software del BioCV, digo, perdón, del BioSecurity, no se puede realizar la migración directamente. Automáticamente en ese momento la plataforma manda un error. ¿Por qué? Porque ya no es una información estándar, no sabe de dónde tomar como tal esos datos y obviamente, pues cae en esos errores. Entonces, aquí en este caso de que se cuente ya con una versión personalizada, sí o sí se tiene que solicitar la adaptación de esos cambios realizados en BioSecurity, para que se realicen como tal en el CVE Security. Y obviamente, pues ya con esto tener como tal ya el proceso para que se pueda realizar la actualización hacia la nueva plataforma. Bien, vamos a pasar primero a, antes de pasar de este tema del licenciamiento, no sé si ahí están viendo la pantalla del software. Sí, sí se ve, Juan. ¿Me confirman que se termina la pantalla? Listo. Listo, ok. Bueno, vamos a hacer el proceso, como les decía, prácticamente ahorita nosotros tenemos una versión que es la B5000311. Recordar que les decía que para un proceso transparente, bueno, pues prácticamente yo requiero como tal hacer una migración de las últimas versiones del software. Es decir, dijimos que era la 4.11 o la 4.13. Cualquiera de esas dos versiones sería un proceso transparente. En este caso no lo tenemos. Pero una de las ventajas que tuvo BioSecurity en estas versiones B5000 es que yo podía sobreescribir en la instalación. No era necesario como tal hacer ese cambio. Vamos a generarlo. Por ejemplo, aquí ya tenemos como tal, ahí. Tenemos como tal, pues estos ejecutables. Estamos viendo que la que tenemos ahorita instalada es la 4.11. Vamos a hacer una migración o una actualización a la 4.13 y posterior a este, bueno, pues vamos a brincar a lo que es BioSecurity con el último release, que es prácticamente la 5.20. Ese es como tal nuestro proceso. Vamos a ejecutarlo como administrador. Con esto, obviamente les decía, prácticamente es hacer el brinco, la adaptación de una plataforma entre una y otra prácticamente para que sea como tal actualizable. Obviamente nos pide lo que es el lenguaje que va a utilizar y posterior a esto es cuando va a solicitar como tal la, pues la sobrescritura. Este es el mensaje. No sé si se está viendo en pantalla. Muchas veces como es un mensaje de informativo, muchas veces no aparece. No sé si lo están viendo ahí. Sí, se está viendo. Ok. Prácticamente esta es la opción que nosotros vamos a utilizar. Simplemente les doy en sobrescribir la instalación y prácticamente pues el proceso es transparente. El acuerdo de licenciamiento, donde va a caer como tal la base de datos, que es prácticamente sobrescribir o va a utilizar de ahí la información. Es muy importante. Sí, es muy importante. Por precaución vaya y también por cultura. Antes de hacer cualquier movimiento en el software, bueno, pues realizar un respaldo previo, tanto de software como de base de datos, perdón, como también de carpetas de fotografías o de imágenes que se tengan como tal y de licencia por cualquier situación. Realizamos en siguiente y prácticamente ya no muevo nada. El sistema empieza a hacer esa adaptación, esa modificación entre las dos plataformas, entre las dos versiones del software. Ahorita lo que vamos a hacer, como les decía, es prácticamente hacer una migración. Estamos haciendo en este momento, ya estamos corriendo una actualización entre las dos plataformas, 4, perdón, 3.11 y vamos a brincar a lo que es la 4.13. Prácticamente con esto, les decía, es un proceso muy rápido. En realidad, les decía hace un momento, una migración de una base de datos que pesa aproximadamente 5 a 6 gigas no nos llevó más de 40 minutos, 20 minutos en el proceso que estamos viendo ahorita en pantalla. Prácticamente es un proceso que es rápido, pero se le dio ese tiempo de holguras de tiempo que es prácticamente 20 minutos extra, que fue el levantamiento de los servicios y coordinar que estuviera toda la información de manera correcta. Con esto, obviamente, ya posterior a esto, es muy recomendable que se revise toda la información que la plataforma ha acabado de emigrar. Es decir, visualizar que los datos de los usuarios estén correctamente, los departamentos, las áreas, los dispositivos que tenemos agregados, generar eventos, generar eventos precisamente para ver que el proceso haya sido como tal transparente y que en ese momento, una vez que se termina de realizar el ejercicio, bueno, pues prácticamente se pueda como tal dar la continuidad ya en lo que es la operación de la plataforma. Ahorita, prácticamente, bueno, pues está por terminar ya lo que es el servicio de actualización o de migración de datos. Prácticamente, aquí en este momento, pues la plataforma empieza a realizar sus operaciones. Les mencionaba, aquí es muy importante también hablar la parte de lo que es la base de datos. Si tu cliente está trabajando con SQL o con Oracle, que son las dos plataformas, los dos gestores de bases de datos compatibles con Biosecurity o, perdón, con el CV, bueno, pues en este caso sí es importante que directamente en el gestor de la base de datos realices como tal ese respaldo directamente. No conformarnos con el respaldo manual que se puede hacer desde la plataforma, sino también directamente en el gestor de la base de datos para tener como tal ese archivo .back o el archivo que utiliza Oracle para, en este caso, tener esa información respaldada y, en caso dado de que se presente alguna situación, pues poder regresarnos hasta ese punto. Ya nos ha pasado en una situación que al estar ejecutando este proceso que estamos viendo en pantalla, muchas veces la plataforma tuvo la situación de que en ese momento, bueno, pues tenemos la parte donde, pues obviamente la plataforma se truncó o en su defecto, bueno, el proceso no terminó de manera correcta porque el servidor se activó a lo mejor alguna alerta del antivirus o de la protección de seguridad y trunca como tal el proceso. Hay que tener cuidado con eso. Te solicita que si necesites reiniciar, en realidad, pues no, ahorita no lo vamos a requerir. Simplemente finalizamos el proceso. Ahorita vamos a levantar lo que son los servicios de la plataforma. BioSecurity B5000 y ejecutamos la consola de administración, que es prácticamente los servicios. Ahorita nos va a aparecer en esta parte inferior de la pantalla, prácticamente va a habilitarse lo que es su consola de servicios. Y posterior a esto es una pausa que le damos normalmente sugerida de entre 3 a 5 minutos, esto para levantamiento de los servicios. Si te das cuenta, ahorita el software te los reporta como detenidos, prácticamente le damos un clic en esa opción y aparentemente termina muy rápido la plataforma. Te menciono, si es necesario que le des una pauta entre 3 a 5 minutos para que los procesos estén o los servicios estén ejecutándose de manera correcta. Con esto, obviamente ya posterior a que pasa este tiempo, bueno, pues prácticamente yo ya puedo visualizar y el sistema va a mostrar el mensaje de manera diferente. Ya me va a decir que los servicios se están corriendo. Sí es muy importante incluso que se monitoree también desde la herramienta de servicios de Windows para que se visualicen cómo están los procesos que tiene como tal BioSecurity. Que en este caso, pues obviamente son todos estos que estamos viendo, BioPlatform. Aquí prácticamente los mismos que se están ejecutando sin ningún problema, pero la plataforma pues requiere cierto tiempo, como te mencionaba, para poder hacer su adaptación. Vamos a ver cómo nos encuentra actualmente. Obviamente es poco tiempo el que se le ha dado. Es muy posible lo que te iba a mencionar, que todavía incluso los está reportando como detenidos por los microservicios que tiene como tal la plataforma ejecutándose. Aquí, Alex, no sé si ha surgido alguna otra duda antes en lo que le damos pauta a la plataforma que levante. Ahorita tenemos una duda, solamente para confirmarle aquí al cliente. De la versión 3.1.1 migramos a la versión 3.11. Perdón, a la 4.11. Y de la 4.11 es la migración a la CV Security. ¿Es correcto, Adohan? Sí, es correcto. Puedes migrar en este caso de la 3.11 a la 4.11 o directamente de la 3.11 a la 4.13 como vemos en pantalla. Y posterior a esto ya hacia el CV, sin ningún detalle. Estas migraciones entre BioSecurity solamente son con versiones V5000, ya apartan versiones abajo, si es necesario una migración por parte de fábrica. Exacto, ya ahí es donde entraríamos en los temas que platicábamos hace un momento, que depende mucho de la versión del sistema o la versión de la plataforma que se está utilizando como tal para poder hacer ese cambio. Ok, aquí me preguntan por la parte de los costos. Los costos hay que checar primero, como ya habíamos comentado mi compañero Juan, el tema de, en este caso, la base de datos, qué tan grande es, el tema de la licencia, también la migración como tal. Eso ya es costo, se ven determinados con un análisis predeterminado ya de fábrica. Eso lo vemos, nos pueden mandar su información. Si es que ustedes necesitan hacer este cambio, al correo de zk.com.mx y aquí nosotros les pasamos ya con su agente de ventas, lo que viene siendo costos de migración y costos de migración de la licencia. Juan, aquí en la parte de la migración, en la V5000, ¿no has tenido ningún detalle al momento de la migración? No, actualmente realmente no hemos tenido ningún detalle con estos cambios. Ya sea que se esté utilizando la base de datos nativa del software, que es Postgres, o se esté utilizando alguna de las bases de datos alternas, no se ha presentado ningún detalle. En realidad, el único tema que se presentó, bueno, pues fue cuando ya el cliente tenía esa versión que les decía, que es una versión de 2015, 2016, por ahí, que es ahí sí donde no se pudo rescatar al 100% la información. Pero en V5000 no hemos tenido ningún detalle. Aquí tengo una pregunta de un cliente, me comenta que tiene una versión 2017, Juan. Que si es mejor, en este caso, crear lo que viene siendo en el Excel las plantillas y volver a cargar, o crees que se pueda migrar completamente. ¿Nos escuchas, Juan? Perdón, ahí ya tenía el mute a este lado. Es muy importante saber cuál es la versión del software que está utilizando el cliente. Con esto podemos definir si sí es compatible o, como les mencionaba, iniciar de cero. Pero sí es muy importante conocer la valla, porque incluso, pues a lo mejor, si es en la situación donde se está tomando un proyecto que ya se había llevado por otro integrador, hay que saber si a lo mejor esa versión está personalizada, o si es una de las versiones estándar. Entonces, sí es muy recomendable que, pues obviamente, revisemos bien qué versión es la que estamos trabajando. Muchas gracias, Juan. Esas son todas las preguntas que tenemos ahorita por el momento. Ok. Vamos entonces a continuar con la presentación en lo que levantan los servicios. Y ahorita regresamos. Bueno, vamos a pasar a este tema que es la parte del licenciamiento en el CV. Bueno, ¿cuál es como tal el esquema que se va a manejar? Bueno, pues en este caso seguimos manteniendo lo que es un proceso vitalicio de licencias. Prácticamente cualquier método o cualquier rango que se manejaba en BioSecurity es la misma postura para BioCV Security. Prácticamente, por ejemplo, en el caso de puertas, bueno, pues tenemos licencias de 5, 10, 25 y para arriba, ¿no? Todo ese mismo esquema se viene manejando. Les decía, es un proceso, una licencia de manera vitalicia. Prácticamente es la manera como se manejaba BioSecurity, es el mismo esquema que se va a manejar para el CV. La parte de los reemplazos o los resets, aquí sí es un tema muy importante. Son dos resets dentro del año de garantía. Las licencias de BioSecurity y ahorita las licencias del CV, bueno, pues van a manejar esa misma vigencia que es del año de garantía. Y este va a depender de que se hayan usado o no se hayan usado, que es prácticamente pues como se va a manejar esta parte del reemplazo de la licencia. En caso de que se llegue a dañar el servidor, se llegue a necesitar el cambio de la PC donde está instalado el BioSecurity o por cualquier situación que se haya presentado, en este caso con la plataforma, bueno, pues ya en este caso obviamente que se haya requerido a lo mejor cambiarle el disco duro, que porque se va a meter uno de estado sólido o no sé, se va a meter en un sistema, en un servidor ya dedicado. Bueno, pues en este caso es donde aplicaríamos esta parte del reset o el reemplazo. La actualización de la licencia del BioSecurity al BioCV. Bueno, pues en este caso sí es un proceso de manera gratuita, pero aquí implica ver cuál es la versión que tienes instalada inicialmente. Es decir, si tú ahorita tienes una licencia de 2017, como estábamos comentando, es necesario saber qué versión de software es la que estás utilizando para ver si tendría costo o no tendría costo como tal. Bueno, estamos hablando aproximadamente de versiones que licencias nuevas que están generando de 2022 o se generaron de 2022, prácticamente pues es un proceso gratuito, un proceso transparente que no le generaría como tal un costo. Hay otras licencias que se generaron, por ejemplo, en 2020, 2021, y por el hecho de la versión que estamos utilizando, pues es totalmente compatible para poderla migrar sin ningún costo o actualizarla sin ningún costo. Pero sí es necesario saber cuál es la versión que se está utilizando en su momento de la licencia y con eso pues poder regresar a lo que es prácticamente ya cambiarnos entre plataformas. Vamos a ver si ya los procesos ya están corriendo. Aquí ya levantó. Si nos vamos a la versión que estamos utilizando, se dan cuenta, bueno, pues ya tenemos lo que es la parte de la versión 4.13. Es un proceso transparente. Les decía, prácticamente depende de la cantidad de datos. Este proceso que vimos ahorita, que en lo que levantan los servicios, es lo que nos tomó en su momento con el cliente que les decía de 5 a 6 GB, pues es prácticamente lo que tarda la plataforma, o que se le tiene que dar de tiempo extra para que los procesos ya ejecuten de manera correcta. Y si nosotros ahorita, me voy a continuar con este proceso y en lo que levantan los servicios, bueno, continuamos con la presentación. Ahorita, si yo ya quisiera hacer como tal el cambio de la versión de BioSecurity, ahora sí, a la nueva plataforma, bueno, pues es la misma situación. Simplemente sin desinstalar BioSecurity, simplemente ejecuto como tal la nueva plataforma y automáticamente hace la misma tendencia. Va a solicitar los permisos de licenciamiento, va a solicitar, como vemos en pantalla, el lenguaje. Y obviamente si quiero sobreescribir o no quiero sobreescribir. En este caso, pues es el mismo proceso prácticamente como vemos en pantalla. Sobreescribir la instalación y con esto yo continúo como tal ya en la migración de datos. Siguiente, el acuerdo de licenciamiento. De dónde toma como tal o va a estar almacenando la información y instalar. Prácticamente hace lo que es el proceso de manera transparente, como les decía. No necesito, en este caso, tener un conocimiento muy amplio, siempre y cuando, como les decía, estemos en las versiones finales del software. Y con eso, bueno, pues prácticamente el proceso es totalmente transparente, sin necesidad de necesitar o generar ingeniería inversa para poder obtener la información de datos. En lo que termina, bueno, vamos a seguir platicando de esta parte del licenciamiento. Con estos temas, no sé si se generaron algunas dudas, algunos comentarios, Alex, con esta parte. Sí, aquí nos preguntan si esto viene siendo la misma licencia que BioSecurity. En este caso, no, son diferentes modelos. Ustedes ya los pueden encontrar directamente en la página. Aquí, como ya se les había comentado, se siguen vendiendo licencias de ZK BioSecurity, pero solamente para proyectos los cuales ya tienen alguna licencia, un módulo que ustedes quieren expandirlo o que quieren agrandar con otro módulo. Es cuando se manejarían las licencias de BioSecurity, solamente en estos casos. Las licencias de CB Security se van a manejar como proyecto nuevo y ya están disponibles en la página. Bueno, nos preguntan también por tiempos de entrega directamente por parte de fábrica de la licencia. Sigue siendo igual, ¿verdad? 3 a 5 días. Sí, sigue siendo el mismo tiempo. En realidad, es el mismo proceso. Incluso en este caso de la migración, cuando tenemos que adaptar la licencia del BioSecurity, del BioCB, sí es recomendable que el proceso sea ya antes, bueno, más bien, la licencia se actualice posterior a hacer la migración. No antes, porque si no, el software troncaría por la cantidad de datos que está trabajando. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, Juan. Nos preguntan, ¿influye también la capacidad del hardware en la PC que fungerá como servidor? Para registros mínimos, ¿qué debe de tener? Sí, ahí, como mencionábamos hace un momento, es muy importante que veamos qué versión de software estamos utilizando y cuál versión de software es a la que queremos migrar. En el caso del CB, sí te pide sí o sí forzosamente los 8 GB disponibles en lo que es RAM, para lo que es el procesamiento de toda la información. Esta nueva plataforma está muy basada en analíticos, entonces utiliza mucho la parte de analíticos. En este caso, utilice o no utilice los módulos de video inteligente o escena inteligente. Es una plataforma que sí o sí ya me solicita como tal ese tipo de requerimientos mínimos como tal para poder almacenar o generar todas las interfaces que tiene la plataforma. Entonces, en el servidor en donde yo vaya a generar o vaya a hacer la instalación, sí se debe de contemplar como mínimo ese tipo de procesador o ese tipo de RAM que se solicita como tal en la plataforma. Si yo ya voy a manejar, porque ya no va a ser, por ejemplo, un simple biométrico o un panel de control de acceso, sino yo ya tengo trabajando a lo mejor 50, 70, Bueno, pues obviamente sabemos que mientras más limitado dejemos el servidor, pues más vamos a tener la tendencia a que pueda generarse algún error o alguna complicación por la parte del, pues en este caso por la parte del sistema, porque no se está cumpliendo con el requisito mínimo para esta parte. Aquí mira, ya terminó, voy a hacer una pausa, ya terminó la instalación. Vamos a ver esta parte y me aparece igual, B5000, sigue normal, pero si te das cuenta ya incluso el logo es totalmente distinto. Vamos a ver, ya incluso aquí me pone desinstalar el CV, o sea, ya en este momento yo ya puedo ejecutarlo con BiosCV Security. Vamos a ver lo de los servicios, que eso sí o sí se tiene que generar. Vamos a regresarnos de este lado para ver la consola y mostrarte la diferencia también que tiene la consola de servicios del BiosCV Security. Aquí como estamos viendo incluso, pues puedo generar, vamos a arrancar los servicios. Este es uno de los puntos principales. Ahí está corriendo como tal, incluso la pantalla, la interfaz que utiliza para esta parte, bueno, pues es totalmente distinto. Es, como te mencionaba, prácticamente aquí la plataforma, pues ya necesita ciertos requisitos mínimos como tal. Pero ya si tú estás trabajando en un BiosCV Security muy anterior, pues muchas veces los requisitos del BiosCV Security anterior, pues sí son un poquito más flexibles, son un poquito más pequeños, vaya a lo que utiliza como tal el CV. Ahí sí o sí necesitas cumplir con los requisitos mínimos que te genera la plataforma. Bueno, así es. Hay que tener muy en claro esto de los servicios, del tema del hardware de la PC, ya que sí nos está pasando muy seguido ahora en las actualizaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener esta solicitud como tal, los 8 de RAM, para poder correr este software. Nos ha pasado con los clientes que dicen, no, pues es que está corriendo bien esta versión. Hay que, les aclaramos, son versiones pasadas. A partir de los B5000 va a funcionar bien si ustedes sobreinstalan o instalan una versión nueva de CV Security. Pero si tienen una versión un poco antigua, aquí sí es necesario hacer un cambio de PC, o bien modificar la PC para poder tener un buen funcionamiento de este software. Bien, vamos a continuar en lo que termina el levantamiento de servicios. Y posterior a esto, bueno, pues ya vemos la plataforma nueva. Bueno, este es un tema muy importante. Aquí es donde casi todos estamos seguros que se van a retomar los temas que hemos platicado, tanto en la sesión anterior como en esta, que son temas muy puntuales que se han estado platicando y que a lo mejor, pues aquí ya quedan un poquito más claros. ¿Qué licencias son las que se van a seguir manejando con la venta de los clientes? Bueno, prácticamente todo lo que son los famosos add-on o lo que son de crecimiento o de, en este caso, de integración. Es decir, como bien decía Alex, prácticamente licencias que se van a hacer para adaptarle un nuevo módulo, una nueva función a BioSecurity o en su defecto vamos a crecer. Es decir, te decía un ejemplo, tienes cinco puertas, ahora le voy a incrementar a diez puertas, por ejemplo. Entonces, esos dos tipos o esos dos casos son los únicos que todavía se seguirán manejando para BioSecurity. Aquí es algo también muy importante comentarlo. Es muy posible, y eso es algo que también se ha estado presentando, que a lo mejor tú ya tienes un proyecto con tu cliente. Es un proyecto que a lo mejor ya se estuvo trabajando, ya se le hizo demostración, ya se le hizo alguna, pues en este caso ya se le dio como tal una introducción al cliente y obviamente a lo mejor en estos días o a lo mejor en una semana o dos semanas atrás, pues a lo mejor ya se culminó y a lo mejor ya es necesario, pues la compra de las licencias, pero pues te vas a encontrar con este tema, ¿no? De que ya no se están generando licencias para la nueva plataforma. Mientras, aquí es un punto muy importante, mientras tengas como comentarle a Syscom que obviamente, pues ya tú, ya hiciste todo tu proceso, se puede revisar el caso y en ese caso, bueno, se podría tomar el tema para lo que es una licencia base, pero de temas que sean ya muy puntuales, donde te mencionaba, se tiene crecimiento o se le hace lo que es la integración, bueno, pues sí es muy importante que ahí en ese caso, bueno, pues ya son los únicos casos donde vamos a estar realizando todo ese tipo de licencias solamente para agregárselas a una licencia base existente. Mientras no exista, no vamos a poder generar una licencia totalmente independiente. Hay otro tema muy importante que tiene que ver con lo que es la parte de las cerraduras hoteleras. Si bien Biosecurity en su versión 3200 maneja todavía este módulo de hotelería, donde pues prácticamente es la plataforma o es la última versión que se manejó como tal este módulo. Entonces, para esta plataforma sí se estará generando licencias de hotelería. Es muy importante aclararlo. Licencias de hotelería, donde precisamente, bueno, pues vas a poder estar haciendo, pues obviamente, toda esa migración. Ese es uno de los puntos importantes que mencionarlo, que es prácticamente la parte de licenciamiento. Déjame revisar si ya terminó el proceso. Bueno, sigue corriendo. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con qué pasará si un cliente quiere actualizar su software de Biosecurity. Bueno, Biosecurity, Biosecurity. Bueno, pues prácticamente como lo mencionaba, lo mencionamos hace un momento. Siempre y cuando se esté trabajando en las versiones finales del Biosecurity, 4.11 o la 4.13, es un proceso totalmente transparente. Ya vimos las condiciones. Ya vimos en qué versiones aplicaría como tal un costo y en cuáles versiones sí es muy importante generar una evaluación para ver si es totalmente compatible o en su defecto, pues iniciar de cero, como lo mencionábamos. A lo mejor exportando los datos del usuario con las biometrías, las tarjetas, las contraseñas y posterior a esto importarlos hacia lo que es la nueva plataforma, que es como podríamos realizar ese cambio. El siguiente punto tiene que ver con en qué casos la migración tendría costo. Bueno, ya lo mencionamos. Versiones anteriores a la 32.00 prácticamente o previas a las B5000 es donde ya generaría como tal un costo y todavía vemos ahí donde los casos ya no es recomendable. Los temas ya te los expliqué hace un momento. Prácticamente, pues, si ya es una versión muy anterior, muy viejita, permíteme manejarlo de esa manera. En ese caso sí es muy recomendable que se analice si es muy necesario migrar la información con el proceso que se maneja o, pues, en su defecto, a lo mejor si no es muy complicado, bueno, pues, lo puedo realizar. Simplemente exporto los datos de usuarios y de dispositivos y con eso lo puedo tener directamente en la nueva plataforma. Pero sí es muy recomendable ya aquí considerar si es necesario migrar con el proceso o mejor realizar la nueva configuración en la otra plataforma, que serían los puntos más importantes. ¿Qué pasará con los recetas de las licencias de BioSecurity? Todo sigue normal. Es muy importante mencionar el hecho de que ya se le dé fin de distribución a BioSecurity no significa que las licencias se van a detener o que ya no se le va a dar continuidad en el caso de que a lo mejor, ahorita lo estamos hablando, 2023, a lo mejor 2026, 2027, se necesita como tal recuperar una licencia porque es cuando troncó el software o en su defecto hubo un daño en la PC que se está manejando y, bueno, pues, en este caso sí se seguirá trabajando con estas licencias. Te mencionaba, no hay ningún proceso para que se detenga como tal la parte del licenciamiento del BioSecurity. Sigue trabajando, se seguirá trabajando, el soporte se seguirá dando sin ningún detalle. Entonces, sí es importante aclararlo, incluso, bueno, con las versiones customizadas, como estamos viendo en el siguiente punto, es muy importante que, en este caso, también se le va a manejar el soporte, también se va a manejar la parte del licenciamiento sin ningún detalle. No se tronca como tal la plataforma. Aquí ya parece que ya terminó. Ya, ya terminó. Vamos, ya cerró. Y déjame, antes de continuar, vamos a hablar de las opciones que te maneja. Ya está corriendo los servicios, te permite agregar módulos. Aquí estamos viendo los nuevos módulos que trae la otra plataforma, trae lo de WhatsApp, como te decía, el centro de servicios, la entrada, lo que es el Entrance Control para los nuevos tornequetes, la CD Mars, la parte de casilleros, que también ya lo trae, y los de analíticos, que prácticamente te mencionaba. Si los quieres habilitar, simplemente los seleccionas y se ejecuta la instalación. ¿Qué más tenemos? Vamos a modificar el password de la base de datos o cambiar de protocolo de HTTP a HTTPS, lo podemos hacer. O si ya estoy trabajando en HTTPS, lo puedo cambiar al HTTP. Todo eso lo puedo realizar con la nueva plataforma. Vamos a actualizar aquí. Ya incluso, pues, la página me muestra CV. Ya está, como tal, la nueva plataforma instalada. Y, pues, obviamente, ya aquí tengo lo que es la versión de software que está generando. Como te decía, es un proceso totalmente transparente y no es necesario, como tal, requerir en este caso a otro tipo de ingeniería. En este caso, ya simplemente, incluso una vez que ya estás en este punto, que estamos viendo que ya estoy trabajando, ya tengo la plataforma de BioCV Security, es muy importante que a partir de este momento es que cuando se solicite la adaptación de tu licencia, ya que estás hasta aquí. Si lo haces previamente, cuando estás migrando, el software te va a detener, porque te va a decir, de los puntos que yo tengo o que soporto de manera prueba, pues, tú sobrepasas alguno y no lo puedo, como tal, migrar. Entonces, es muy importante que hasta este punto es cuando se solicite lo que es la actualización de la base de datos, perdón, de la licencia. Bien. Todas las presiones customizadas, bueno, pues, en este caso van a seguirse realizando. En este caso, sí es muy importante revisar si se solicita como tal la actualización a BioCV Security o nos quedamos con esa adaptación que se generó ya en las últimas versiones del software. Ahí estamos haciendo un comentario que no se pueden hacer, en este caso, algún tipo de modificación, en este caso, por versiones que se estén manejando en la plataforma. Bueno, pues, en este caso, prácticamente son los temas muy importantes que queríamos retomar, que queríamos platicar con ustedes para que supieran cómo está la plataforma trabajando, cuál es el esquema que se va a manejar precisamente en la parte del licenciamiento, en la parte de actualización, cuáles son como tal esos requisitos que se deben de cumplir para poder hacer como tal ese cambio entre una y otra plataforma. Y, obviamente, sabemos que dudas van a salir bastantes. Obviamente, no es lo mismo tener un ambiente real a tener un ambiente ahorita como prueba que sabemos que influye mucho la cantidad de datos. No sé si se haya generado alguna duda, algún comentario, Alex. Sí, Juan. Nos preguntan, ¿la actualización de la licencia debe ser por parte de nuestro vendedor? Aquí, miren, por la parte de la actualización de la licencia es necesario que ustedes nos la manden. Nosotros verificamos si la licencia es posible emigrarla gratuitamente o generaría un costo de esto dependiendo de cuándo fue generada la licencia. Para esto necesitamos lo que viene siendo el archivo XML y la factura para nosotros checar y se les hace llegar en caso de que sea gratuita. Si no, se les dice, ¿sabes qué? Esto generaría un costo y sería ya un tanto aproximado y esto ya se vería con su agente de ventas. Pero sí necesitamos tener primero el archivo. Nos preguntan sobre certificaciones. Sí, estamos planeando cursos. Lo más probable sería presenciales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, Juan, por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho su atención. Juan, muchas gracias por la presentación. Como siempre, te agradecemos por el tiempo. ¿Algo más que podamos ayudarles? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, Alex. Gracias a todo el auditorio por este espacio, por este tiempo también. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, bueno, estamos a sus órdenes. Bueno, para recordarles, el día 8 y 9 de marzo estaremos en Ciudad de México con la Expo Seguridad. Ahí se encontrará también nuestros compañeros desde acá para cualquier duda y los esperamos. que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Alex. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.